...que estaba patrullando. ¡Mamá! ¡Jim! ¡No! 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 Stryker consiguió sacarme de allí. Cuando volvimos, los laocyanos se habían llevado los cuerpos. ¿Las dejasteis allí? Habían muerto. ¿Cómo pudiste huir? ¿Las abandonaste? No, no las abandoné. Estaban muertas. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. Necesito que me dé el aire. Tengo que ver al embajador. No se le puede molestar. ¡No! ¡Embajador Sonsiri! Guardias. ¿Qué está haciendo aquí? Necesito hablar con su esposa. Mi esposa se ha marchado. Adiós, tenés. ¡No! ¡No! ¡No ve que seguirá matando! ¡Suéltela! Venga. Explíquese. Es muy simple, señor. Su esposa volverá a matar a otro teniente de Marina. El coronel Patano ha confesado... Usted sabe muy bien que el coronel no es el asesino. Aunque le parezca raro, teniente, yo no sé nada. El coronel Patano está enamorado de Angelique. Lo está desde hace años. Pero yo sabía que nunca traicionaría nuestra amistad. Al confesarse autor de esas muertes, pensé que lo hacía por celos. Algo que yo nunca he experimentado. Pero es su esposa, señor. Angelique es una mujer hermosa y una gran anfitriona. Era perfecta para un hombre de mi posición. O de la que ha sido hasta ahora mi posición. Considero, señor embajador, que su forma de pensar resulta despreciable. En vista de lo ocurrido, yo también. Pero por razones muy distintas. ¿Por qué iba mi esposa a asesinar a esos hombres? No lo sé. Solo sé que lo hizo ella y que ahora intentará matar a Harm. ¿Harm? ¿El teniente que vino con usted? Sí, señor. Fascinante. No, señor. No resulta fascinante, ni interesante, ni divertido. ¿Dónde está, señor? Le he dicho que no lo sé. Angelique no volverá a Tailandia conmigo. Ha solicitado a cielo político. No lo necesita. Es ciudadana americana. ¿Americana? Angelique no es tailandesa. Es uno de los niños de la guerra. Su madre era vietnamita y su padre un oficial norteamericano. ¿Teniente de Marina? Sí. El teniente Parker, si no me equivoco. Teniente Lawton Parker. Comandante Lincey. Gracias a Dios que está ahí, señor. Este trabajo me ocupa las 24 horas del día, teniente. Señor, necesito localizar a un exteniente de la Marina. Seguramente estará retirado. Lawton Parker. Sé que estuvo en Vietnam. Solicitaré la información por la mañana. No, señor, sería demasiado tarde. ¿Ha tomado unas copas, teniente? No, pero me preocupa que el teniente Rapsi... ¿Cómo dice? Según los informes de la policía, los tenientes...